¡Suscríbete! 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 ¡Másico, vaya! ¡Suscríbete! ¡Másico! ¡Másico! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! 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 1, 2, 3, 6, 7, 2, 3, 6, 7, cruce 1, 2, 3, 6, 7, cruce 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 6, 7 1, 2, 3, 7, cruce 1, 2, 3, 6, 7, cruce 1, 2, 3, 6, 7, cruce